El botox ayuda al tratamiento de exceso de sudor Ella me dice que tengo que comprar un vestido de famosa de 8 millones para una chica Pero él me manda a usar al estar porque rejuvenece Ella me ordena que me corte el pelo como el príncipe de Inglaterra Pero ella me dice que con esas medidas no podría usar bikini Él me dice que una novia debe tener las medidas 90, 60 porque son las ideales Él dice que si me golpeo la frente voy a reducir mi apetito Ella dice que si como pizza con la mano es más rico Él me grita que el consumo de algunos alimentos puede causar daños severos en la salud Tendría que estudiar otra cosa porque con eso no tenés futuro No servís para nada, sos un infeliz Sos muy bruto, no puedes estar acá Ante la primera entrevista de trabajo La primera impresión es lo que vale Por eso usas ropa de marca Sos un bruto La primera impresión es lo que vale